Hola, y yo tengo fe, y yo tengo fe, y yo tengo fe, que tú no sabés. Y yo tengo fe, y yo tengo fe, y yo tengo fe, que tú no sabés. Y yo tengo fe, 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 y yo tengo Esta es la tierra prometida, es el camino hacia la vida Para el que cree la salida, no existe vida tan perdida Que en esta tierra pueda hallar, calles de oro y de cristal Todo lo que pueda soñar, en Dios lo puedes encontrar Jerusalema en mi tema, todo lo puedo hacer mi lema Rompiendo mente rompo esquema, nací y vuelvo a la arena Pero ahora vuelvo redimido, porque yo en Cristo he creído Sucede